Acabadito de llegar, yo soy uno de los cantantes de Los Que Son Son y llegamos ya para que se entere todo el mundo, estamos César Pedroso y Los Que Son Son aquí en Guadalajara para que se entere todo el mundo, ya se armó la rumba, hoy en Guadalajara ya estamos aquí en el Callejón de los Rumberos y el domingo estamos en Mamarrumba, ya tu sabes, a Guadalajar con Los Que Son Son, ok, que tenemos todo el mundo, todos tenemos tremendo cachito. Gracias por ver el video.